El regreso épico de Van Hugen, la historia de un golfista legendario. Bienvenidos a este video sobre la increíble historia de Van Hugen y su regreso triunfal al golf después de un accidente que casi le cuesta la vida. Te contaremos la historia de uno de los golfistas más icónicos de la historia y su increíble acto de perseverancia y fuerza de voluntad que lo llevó a ganar uno de los torneos más importantes del mundo del golf. Además, conoceremos algunos detalles adicionales sobre su vida y carrera que probablemente no conocías. Si eres un apasionado del golf o simplemente te encantan las historias inspiradoras, no te lo pierdas. ¡Comencemos! Para entender mejor esta historia, tenemos que remontarnos al 2 de febrero de 1949. Van Hugen, quien en ese entonces tenía 36 años, había perdido el abierto de Phoenix en desempate. Junto a su esposa Valérie debía recorrer 800 kilómetros para llegar a su siguiente torneo. Hugen y su esposa tuvieron un grave accidente de tráfico. El coche chocó contra un autobús, dejando a Hogan gravemente herido. El parte médico era terrible. Doble fractura de pelvis, clavícula rota, fractura del tobillo izquierdo, dos costillas astilladas y múltiples coágulos. También tuvo otras complicaciones que acabarían forzando a cerrar la vena cava. El doctor afirmaba que volvería a caminar, pero los dolores serían insoportables si lo hacía en largos periodos. Aparentemente, no podría volver a jugar golf. Pese al terrible diagnóstico el jugador afirmó, les aseguro una cosa, volveré a tener un swing. Y bajo esa premisa Hogan no se rindió. A través de una disciplina férrea, entrenamiento intensivo y una enorme fuerza de voluntad, logró recuperarse y volver a jugar al golf. Apenas 16 meses después del accidente, Hogan regresó al campo de Riviera Country Club para participar en el US Open de 1950. Lo que sucedió a continuación fue asombroso. Todos los ojos estaban puestos en Van Hogan, quien cojeando y con dolores, demostró una vez más su habilidad y su pasión por el golf. En la ronda final del torneo, necesitaba un birdie en el hoyo 18 para empatar y forzar un playoff. Y lo hizo. Con un hierro 1, Hogan logró el birdie que necesitaba y ganó el torneo en un playoff. Este fue el mayor regreso en la historia del golf. Ben Hogan, contra todo pronóstico, volvió para ganar uno de los torneos más importantes del mundo. Tras esta impresionante victoria, la leyenda del golf no pudo jugar más de 5 torneos por año a causa de sus problemas físicos. Pero, aún así, logró 64 triunfos, 9 Majors entre 1946 y 1953. También logró 4 segundos puestos en el Masters de Augusta, 2 en el abierto de los Estados Unidos, 25 top 5 y 40 top 10 en 58 torneos mayores disputados. Pasó 293 cortes en 300 torneos durante su carrera y en el top 10 en 229 de ellos. Por todo esto, Ben Hogan es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Sin duda alguna su carrera en el golf es una lección de perseverancia, fuerza de voluntad y pasión. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia y que les haya inspirado tanto como a nosotros. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.